Música Esto viene desde Santa Eruala, viene la carga, estas son las colectoras por la recarga de agua que viene desde la mañana es el colapso ya el personal como usted ve está trabajando a lo largo de todo esto hasta Plaza Vea ya estamos terminando de solucionar el problema que se ha ocasionado pero para esto se necesita el trabajo con la máquina de balde eso lo vamos a hacer, son las máquinas de balde que estamos trayendo para terminar hacer todos los trabajos de mía la función que tiene es para limpiar todo el arenado los desperdicios que botan como usted ve están sacando en bolsas todo lo que se está sacando de los buzones ahorita ya lo que es Tacna ya ha bajado todo ya solamente estamos terminando todo lo que es esta parte de acá hasta Plaza Vea Música Música